Lo más preciado para la actriz y comediante conocida como la Wonders Lovers son sus hijos. ¿Acaso ahora que nazca su pequeña Majo estaría dispuesta a dejar que el papá de la niña la conozca a pesar de que se ha desaparecido todo este tiempo el canijo? El Dino. Jared Licona González, mejor conocida como la Wonders Lovers, compartió con de primera mano el motivo por el cual explotó en redes sociales, pues varios usuarios la comenzaron a acusar de andar supuestamente con un hombre casado y haber quedado embarazada. Pero eso no es todo, pues la famosa explotó en el momento que se metieron con lo más preciado para ella. Mira, estoy muy acostumbrada a que en redes sociales me tiren mucho de todo tipo, que me insulten, que me digan. No hay ningún problema, el problema es cuando se meten con lo que más amo que son mis hijas y pasó eso. Empezaron a insultar a mi hija, la mayor, a ponerle que iba a ser igual que su madre, que esto, o sea, ya insultos fuertes y eso fue lo que me sacó. Porque yo me podrán poner de todo y jamás contesto, jamás me pongo al tú por tú, porque es como pelear con la pared. Lo que sí dejó claro ante nuestra cámara fue que si ahora que nazca su hija Majo, dará oportunidad de que su padre biológico la conozca. Y esta fue su respuesta. Al final no me interesa darle tanto foco al papá de mi bebé, porque es más, o sea, ni siquiera debería decirle el papá de mi bebé, o sea, nada más me ayudó a hacerlo, pero no está, no existe. Es algo que no existe y al final yo solo, yo sé mi historia y mis hijas saben mi historia y pues no hay por qué ofenderlas a ellas. ¿En algún momento lo vas a querer, no sé, que la conozca o es algo que ya ni al caso? No, no me interesa que la conozca, o sea, si no le interesó a él, mucho menos a mí me interesa, o sea, él se dio la vuelta en cuanto supo que yo estaba embarazada, se dio la vuelta y se fue. Entonces de ahí no hay, o sea, Majo no tiene más que mucha madre. Eso, qué bueno, mujeres como ellas son, bueno, ¿qué les digo?, de lo más valioso que tenemos en verdad, unas mujeres que solamente se dedican a sus hijos teniendo dos o tres trabajos a la vez. Y que sobre todo la dignidad, ¿no? No hay situación que atenúe lo que el hombre hizo de irse. Totalmente. A gusto, mira nomás. Bueno, y fíjense que, pero la esencia, vaya hablando del mismo tema, del padre de su hija, no es el único reto, la ausencia de este señor, no es el único reto que ha tenido que enfrentar ya la Wander's durante este embarazo tan difícil. También dice la discriminación. Ay, ¿cómo? Yeret Glicona González, mejor conocida como la Wander's Lover, forma parte del nuevo show La Historia de Guerra de Chistes, el cual se presenta por única vez en el Teatro Metropolitán el día 27 de julio. Pero este proyecto también le hará compartir escenario con Radamés de Jesús, a quien en 2015 acusó de violencia física de manera pública. Sin embargo, a ocho meses de embarazo, la comediante agradece a sus compañeros Juan Carlos Casasola y Juan Carlos El Borrego Nava que le dieran trabajo. Sí, definitivamente. O sea, definitivamente si ellos no me llaman al proyecto, porque ellos pudieron haber dicho, no, pues a ella no le hablen, habla la otra chica, o hay varias compañeras que pasaron por guerra de chistes. Pero afortunadamente me dan un lugar, me dan trabajo y estoy ahí, me están apoyando muchísimo y eso yo es feliz. Yared, estás compartiendo nuevamente escenario con El Borrego, con Casasola, pero también con Radamés. ¿Cómo es esta relación ya después de todo lo que pasó? ¿Cómo llevan ahorita su relación? Pues mira, yo creo que desde el momento que tocamos fondo nos ayudó muchísimo, porque lejos de trabajar juntos, de ser guerra de chistes, de todo eso, tenemos una hija en común. Entonces nuestra hija siempre hemos pensado que tiene que estar bien, porque finalmente ella no tiene la culpa. Y es que se le ha dificultado conseguir empleo y aún más mantenerlo, pues ha sido discriminada y nos contó de primera mano los detalles. Sobre todo en los empresarios, en el público no lo he notado, nunca, no me ha pasado. Te digo que hay un cierto respeto, pero en los empresarios sí lo he notado. Me han bajado, me llegaron a bajar fechas y cosas que ya tenía yo, publicidad, ya me habían, ya estaba en el proyecto y de repente me quitaron, cosas así. Finalmente la famosa nos reveló si emprenderá de manera legal por este acto de abuso. Pues mira, no, la verdad es que no me quiero meter en problemas, simplemente me quedo con lo que los empresarios buenos y los malos, los que les gusta, los que no, ellos, para ellos es importante el físico y venden atractivo visual, yo los respeto. Y para otros empresarios les gusta mi trabajo, respetan mi trabajo y por algo me lo dan. Entonces, pues yo respeto esa parte, para tanto meterme a demandar o a decir no. Es complicado. Es complicado, es muy complicado y fíjate, por otro lado, Radamés de Jesús reveló que a pesar de su historia juntos siempre la va a apoyar, obviamente, ellos andaban. Saben que se acaban en los ojos casi. Radamés de Jesús está agradecido con la vida profesional y personal que lleva, pues no ha sido fácil cumplir 42 años de carrera en la que también ha expuesto su vida privada y han salido a la luz situaciones emocionales, por lo que nos reveló la manera en la que la fama no lo ha consumido. En esta carrera tienes que tener los pies muy bien plantados, para poder aguantar los sube y baja, porque tú has conocido muchas historias en el ambiente artístico, se deprimen y se vuelan los sesos, no aguantan los fracasos. Parte de los golpes bajos que le ha dado el medio del espectáculo fue cuando salió a la luz pública el pleito que tuvo con la Wander's Glover, la madre de su hija, Rada, situación que los puso en el ojo público por la violencia doméstica que se expuso en este caso en 2015, pero al parecer las cosas han cambiado por el bien de su niña. Tu vida es una película y aparecen personajes y desapareces en personajes, pero hay personajes que son protagónicos en tu historia y esos protagónicos en tu historia son tus hijos. Esos siempre van a estar en tu película y hay que, es a los que hay que cuidar. Y ahorita precisamente que hablas de tu hija, ¿cómo la has sentido ahorita que va a ser, bueno, que va a tener una hermanita? Sí tiene algo, ¿eh? Sí tiene ahí algún comportamiento... ¿Chipil? No, rebeldón. Tiene un comportamiento rebeldón de, yo creo que de llamar la atención, ¿no? O sea, porque sí de repente la noto así medio rarilla, pero pues es por la hermanita. Pero no pasa nada, o sea, ella siempre va a ser mi princesa y siempre va a ser mi protagonista y siempre va a ser el amor de mi vida, ¿no? ¿No? Y la Wander es una persona muy importante en mi vida y sus hijas son una parte muy importante en mi vida y yo toda la vida voy a estar ahí protegiéndolas, ¿no? Tengamos una relación o no tengamos una relación, yo soy una persona que voy a estar ahí, ahí protegiendo a esas mujeres, ¿no? Aunque se oiga así, ay, van a empezar así, ay, pero es que si tú y la guayaba, no, no, no. O sea, hermano, hay muchas cosas y tú lo sabes como reportero y mi querísimo Gustavito y todos los que lo acompañan, sabes perfectamente bien que muchas veces las cosas las hacen demasiado grandes y no son tan reales, ¿no? La verdad. No, 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 no. Hacemos grande la situación cuando recordemos que en verdad tuvieron una circunstancia de violencia tomética tan grave que terminó en el hospital a Wanderers. Y luego a Wanderers lo perdona y regresan, ¿te acuerdas? Y todos de qué bueno, qué onda. Pero es que sí funciona, hay parejas que funcionan así al amor a Pache y después de esto, porque supuestamente habían dicho que él estaba alcoholizado y que estaba como muy agresivo el día que le rompió hasta la nariz, al hospital pasar los meses y la perdona y ahorita hasta vuelven a trabajar juntos. Lo cual es muy bonito. Ella no levantó en ese momento ninguna denuncia. No, pues hasta volvieron, te digo, pues yo creo que en ese punto... Es que luego, bueno, muchas veces levantan la denuncia y luego puedes probablemente volver. Pues sí, también se rumoraba mucho Ninel Conde con Giovanni Medina, que por ahí había una... Y Ninel Conde con José Manuel Figueroa. Bueno, sí hubo pleito. Alicia Machado. Alicia Machado. Bueno, y así hay... Y suena raro, no es lo más sano, pero es que hay parejas que así se llevan. Y hay que respetar. Y que ellas mismas declaran o la situación es tan grave que trasciende la privacidad del hogar. Ya no pueden después minimizarlo o desmentir una situación tan... Que fue grave. Lo que sí es buen punto es como él habla de que... Cómo ambos trascienden eso y son una pareja de amigos, una dupla de trabajo que además están acompañando y apoyándose mutuamente con el tema de que comparten, por ejemplo, una hija. Pues ojalá ya no se den estos desagradables encuentros de ellos de violencia. Cero violencia. Ojalá ya. Yo lamento mucho por Wander y de verdad me encanta que ella quiera seguir trabajando. Es difícil porque si tú te estás promoviendo y vendiendo como la sex symbol que se promovía, es difícil ya que estás en un proceso de embarazo seguir en esa tesitura, ¿no? Totalmente de acuerdo, Abby. No es un tanto complicado. Porque a muchas personas se les puede parecer como... Tienen sus reservas con ver a una persona que se les hizo un sex symbol que tener la pancita embarazada se les hace como... Pues ahí extraño, pero bueno, les deseamos lo mejor en este show. No, 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 que está habiendo la foto de Miguel Bosé. Ah, sí, porque oigan... De primera mano, lunes a viernes, 3 p.m. Participa en Imagen Televisión.